Una vez más, bueno, vamos a hacer un paro activo y ATE Nación se reunió a la comisión directiva y resolvió decretar el paro de ATE a todos los compañeros que dependen de la Nación, de las provincias y municipales. Acá en Villa Constitución, bueno, el hospital va a estar parado por completo, va a haber las guardias mínimas, lo mismo que en el puerto y en la municipalidad, a donde vamos a estar de paro, va a haber guardias mínimas y los compañeros afiliados a ATE, asistentes escolares, también se van a adherir en el día de mañana. O sea que van a ser varios los sectores de la ciudad que van a estar sin funcionar en el día de mañana. Sí, lo que tiene que ver con el Estado nos vamos a hacer sentir una vez más en la ciudad y en el departamento. Como ya es de puro conocimiento, vamos a estar apostados a partir de las cero horas, vamos a estar apostados al costado de la ruta, manifestándonos y invitando a nuestros compañeros que se dieran a la medida, para que una vez por todas el gobierno pueda retroceder su medida y que se quite este impuesto al trabajo. También, bueno, tampoco va a haber transporte de pasajeros, va a ser un paro que va a tener un fuerte impacto en todo el país, ¿no? Sí, UTA también se apliega a la medida y, bueno, la mayoría de los gremios locales también están sumados a la medida de fuerza. ¿Esto es por el impuesto a la ganancia? Sí, sí, por el impuesto que ya hace bastante tiempo que venimos reclamando y, bueno, el gobierno hasta ahora ha hecho hilo sordo. Sí, Luis Acosta, ¿también se va a sentir fuerte en Hacienda el paro de mañana? Sí, 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 así es. Nosotros lo discutimos en la asamblea, se hizo una junta de firma a ver qué opinaban los compañeros para esta adhesión al paro. El 95% de los compañeros planteó de que era un paro justo, independientemente de todo lo que se quiera decir al costado y demás. Nosotros partimos de los reclamos justos y entendemos que es un reclamo más que justo. Y los compañeros así lo entienden, lo discutimos con la comisión interna, con la comisión directiva y se definió acatar el paro. Hoy nos enteramos que otras seccionales como Casilda también se estarían adhiriendo, una de Gerardi también se estarían adhiriendo al paro y estaban definiendo si liderar así algo parecido. Lo que te demuestra es que acá hay que escuchar a los compañeros y no a los grandes eruditos, sino que los principales protagonistas de esto son los compañeros y nosotros los sindicalistas, por llamarlo de alguna forma, nos ponen donde nos ponen, nos sacan cuando ellos nos quieran sacar, pero nuestra principal responsabilidad es escucharlos a ellos, sintetizar y llevarlo adelante. El impuesto a la ganancia hoy le pega un 75% de la planta, donde un compañero que cobra el aguinaldo no lo ve. Y lejos de ese mito popular de que cobra fortuna el trabajador de hacienda, no es así. Nosotros tenemos básicos entre 8.000 a 10.000 pesos. El resto del sueldo tiene que ver con adicionales, que son por trabajar 4 turnos, mañana, tarde, noche, un esfuerzo que tampoco le hace bien al cuerpo, trabajar mañana, tarde y noche por estar expuestos al calor intenso, por no tener feriados, por solamente tener días libres, el 7 de septiembre que es el día del metalúrgico y la fiesta navideña. Después del resto del año el trabajador siderúrgico trabaja a sol a sol, como se decía. ¿Y por qué es así? A sol a sol. Entonces entendemos que los compañeros hacen un esfuerzo muy grande para juntar un pesito más para poder llegar a fin de mes, para poder ir al supermercado y con la inflación que hay poder llegar a terminar de comprar la canasta y nos parece más que injusto que un impuesto que a nuestro criterio se lo tendrían que cobrar a las grandes empresas, serialeras, casinos y demás, no a los trabajadores. ¿Ustedes van a parar a partir de las 6 de la mañana a las 6 de la mañana del miércoles? Sí, de 6 a 6, sin concurrencia a la planta, eso sería, pararían solamente los de la rama 21. Bueno, y el sindicato de aceiteros también se pliega a la medida. Sí, el sindicato de aceiteros se pliega a la medida de la CGT y la CTA, ya lo hemos hecho anteriormente por el tema del reclamo del impuesto a las ganancias, para nosotros el salario no es ganancia, por eso planteamos y nos sumamos a este reclamo. Gracias. 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 Gracias.